Llegaron los tiburones y su ritmo moderno, Aguapachar En la costa hay un refrán, yo se los voy a decir En la costa hay un refrán, yo se los voy a decir Este dicho dice así Tranquilo como Camilo, ilegal como Pascual Contento como Ruperto, bacano como Luciano Bacan como el alacrán, y hermoso como el oso Tranquilo como Camilo Ilegal como Pascual Bueno, y llegó la gustadera, el barro electrónico del Buga A bailar mi hijito, a bailar En la costa hay un refrán, yo se los voy a decir En la costa hay un refrán, yo se los voy a decir Este dicho dice así Tranquilo como Camilo Ilegal como Pascual Contento como Ruperto Bacano como Luciano Bacan como el alacrán, y hermoso como el oso Tranquilo como Camilo Tranquilo como Camilo Ilegal como Pascual Ah, pero si esto sigue Aristeto Molina El loco del ritmo ¡Papi, papi, papi! A UN Wu A UN DAU A UN POR A UN POR A UN P sagen Gracias.